La relación del Real Madrid y de CAF ha sido una relación de largo tiempo. Hace 10 años iniciamos un proyecto de cooperación que benefició a más de 2.200 niños en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Y hoy este nuevo proyecto lo que hace es extender ese aprendizaje, pero obviamente lo estamos actualizando con varios elementos. El primero es incorporando población migrante, niños y niñas que están en ciudades que han acogido migrantes, en Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Pero también queremos incorporar niñas y personas con discapacidad en otros países, como en el caso de Bolivia. Es una noticia magnífica para nosotros, dentro de esa estrategia de expansión que tiene la Fundación, sobre todo en una zona tan especial como es Sudamérica, para nosotros, que nos va a permitir, gracias a esta alianza, fortalecer, lógicamente, nuestros lazos, concretamente en Colombia y en Bolivia. Vamos a tener un beneficio de casi 2.300 niños y niñas entre Colombia y Bolivia. Lo más importante es la metodología. La marca del Real Madrid tiene una gran irradiación en América Latina y el Caribe. Y lo que vamos a hacer es trasplantar esos valores, el trabajo en equipo, de justicia, de colaboración, de vida sana, tratando de acoger las personas que están en máxima vulnerabilidad, niños y niñas en Colombia y en Bolivia, y llevándolos por el camino del deporte a una vida mucho más segura. ¡Gracias!